aló aló buenos días esa es la veterinaria consultorio el consultorio de dan y salud y mire el doctor dan y se encuentra con ella habla aus es daniela yo soy mayra y dan y por qué no lo es que imagínese este señorita tengo un inconveniente necesito que me ayude depende y mire lo que pasa es que tranquilo es que el animalito está todo enfermo resulta que yo tengo acá en el apartamento un avestruz una vez truces desde niño lo tengo así desde pichón citó no entonces resulta que el avestruz yo todos los días lo alimento cierto y le pongo el platico de alpiste de comida y el cómic le pongo pancito en leche y ahorita cuando salía acá a una cosa de la tienda recibir un domicilio de las llaves del carro encima de la mesa y el animalito se las comió yo yo qué hago qué le doy será que le voy a ver al animalito o algo no señor yo le puedo dar para que la pueda tranquilizar y si la puede botar mejor para que tranquilo tristemente para intervenir en a veces es un poquito más complicado yo tocaba sí y usted y que que la de que la de estabilizarle el animalito en la sala se me va a morir el avestruz doctora no mire mire yo 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 tengo pensado algo doctora voy a echarme aceite de oliva en la mano y le meto las manos en el pescuezo porque no no hay otra opción para poderle colaborar que no estoy viendo el ave yo sé cuál es la circunstancia que está para problemas que quedó las llaves atoradas exacto esperemos un segundo no vaya a colgarle pido el favor voy aquí a la cocina voy voy a echarme el aceite en las manos esperemos un segundo ahí está el animalito aleteando se va a morir aceite de oliva o aceite de cocina mecho de cocina de cocina de cocina me lavo las manos o así no así ya como está así es una urgencia no es de pero hay dios mío pero le va a meter la venga venga para acá ahora la boca está tranquilo usted va a meter la mano doctora sí sí hágale producto le estoy metiendo la mano en el cuello aquí encontré la llave coge las llaves que ahora que hago ahora que jale jale un poquito pero con cuidado en forma de redondear estaré como nuevo para donde hay dios mío de la vuelta de la vuelta de la balada a poquitos si tiene la llave pero el animal no respira ahí se me va a morir el avestruz doctora ánimo ánimo se trata de lo que sea pase lo que pase todo es un incidente obviamente traté de manipular si es que empezará a imprimir a fuera ay dios mío doctora del animal es hay el animal hagas el pesco eso se está desmayando el animal que hago ahora que hago por eso manipula que alcanza con la llave trate de manipular un poquito pero pero en segundo que si está volviendo en sí está volviendo en si el animalito ya que ya está leyendo está leyendo es paciencia está leyendo el animal ay dios mío doctora ya sacó la llave no lo que tengo la mano adentro del cuello el pescuezo del del avestruz por eso trate de irla sacando despacio despacio no de afán doctora no me sale la mano que hago yo voy a matar este animal voy a matar este animal que hago que los trae yo contra un poquito más de aceite en su mano si puede pero como no que la tengo adentro la tengo adentro estoy solo manipule un poquito el agua y trate de sacar la llave y tenga paciencia bueno espera un segundo saque la mano ay dios mío doctora yo como que la arranque un órgano al animal votó como el corazón algo votó ese animal aquí tengo ya las llaves con él con gusto le puedo hacer el domicilio está leyendo está leyendo está leyendo el animal se me va a morir el avestruz doctora hay que hago se va a morir el animal comentando ya en eso me tocaría ir a este animal sea que esté auxiliando no doctora yo creo que es mejor como llamar a la emisora la mega no cree como no será mejor llamar a la emisora la mega para la emisora la mega doctora bueno está bien si le sirvió al menos sirvió para qué cómo va todo bien que era como ilógico pero bueno uno como veterinario siempre trata de auxiliar doctora mayro un saludo mil gracias que esté muy bien gracias a usted este es el cartel de la mega y